Visitar la Ciudadela de Jaca es toda una experiencia, pero hacerlo de noche, acompañados de la gastronomía y el misterio, es todo un privilegio. De él disfrutaron este grupo de asistentes en la primera iniciativa que se ha celebrado en la fortaleza. Es una actividad más que hemos hecho durante todo el año. Hemos decidido trasladarlo también en agosto como una opción de vacaciones fuera de la ciudad de Zaragoza, que es donde solemos hacer este entrecopas. El lugar es magnífico y estamos muy expectantes. Seguro que va a ser un éxito y lleno de aventuras y sobre todo de sorpresas para todos los invitados. Misterios y leyendas que envuelven la Ciudadela, que conoce bien uno de los mayores investigadores en el terreno de lo sobrenatural. La Ciudadela cuando esté completamente a oscuras o con una iluminación muy tenue, cambia completamente. La Ciudadela de Jaca a mí me sobrecoge y creo que a la gente no solamente le va a enamorar, sino que también entiendan que aparte de la estructura, aparte de la arquitectura de este arte que vemos, hay algo más. Es ese patrimonio inmaterial que yo creo que hoy iremos desvelando. El recorrido comenzó al atardecer, en un espacio inédito para las visitas habituales. Tras la bienvenida del anfitrión, el coronel Rubio, se sirvió el aperitivo compuesto por un vasito de mousse de foie con chutney de mango, cucharita de salmón ahumado con ensalada de cangrejo y salsa nórdica, migas del Valle del Aragón y un buen vino. Poco a poco la noche fue cayendo, la mente se expandía con las historias de Nacho y la Ciudadela cambiaba, desvelando una nueva apariencia que mezclaba el encanto con el misterio. Fans, porque yo he venido a todas, a la primera, que no, ¿verdad? Pero tú también, y nosotros nos apuntamos, en cuanto sale nos apuntamos. Tiene un encanto especial, tiene misterio, tiene cultura, tiene gastronomía, la verdad es que no le falta nada. Había estado pero ni había subido aquí, ni había recorrido todo de la manera que lo estamos haciendo, que la verdad es especial. Es fenomenal, creo que ver aquí a tanta gente reunida en un espacio como este, alrededor de una copa de vino, creo que es un sitio muy bonito y que, bueno, me ha encantado. La plaza de la Ciudadela de noche, con las luces tenues, transmitía unas sensaciones muy diferentes a las diurnas. Máxime con las historias del misterio, que iban calando en los visitantes. Una manera muy especial de disfrutar de este enclave, y que daba el plato fuerte. Me abrí un poco como un libro y conté una cosa que jamás había contado, que es mi único suceso, mi única cosa extraña, aparte de mis investigaciones que he tenido un poco en Jaén, pero fue allí, fue justamente arriba, al lado de Collarada. Yo os lo quiero contar y quiero que conozcáis un poco el Pirineo Mágico y hasta dónde puede llegar. Sucesos paranormales, leyendas que se pierden en el tiempo, pero que ocurrieron, o se han quedado para siempre en el inconsciente colectivo, unos relatos que degustaron con un buen medallón de ternasco con fondo oscuro aromatizado en hierbas del Pirineo y delicias de champán a la luna nueva. La noche estaba en su apogeo, pero las historias, el misterio y las sorpresas solo acababan de comenzar. ¡Suscríbete!